Ayer anuncié que hoy iba a dar algunas pruebas de cómo este gobierno ha destruido, desgraciadamente, el sector pesquero. No solamente no ha beneficiado, como veremos, a la pesca de consumo humano directo, sino que también ha perjudicado a los pescadores artesanales, ha perjudicado a los industriales, ha perjudicado a los tripulantes, etc. Miren, ahora van a ver en la pantalla un mapa para explicarles la reforma principal que ha introducido este gobierno. Por el decreto supremo 005, han dividido el litoral, el mar del Perú, en tres franjas. Ahí lo tienen en el cuadro. Está el litoral, la línea negra es el borde de nuestra costa, digamos. La línea azul es una línea que está paralela a la costa, a 5 millas de distancia en todos los puntos. ¿De acuerdo? Y la línea roja es una que está a 10 millas de distancia de la costa. Muy bien. En la primera franja, de 0 a 5 millas, ahora, según el decreto 005, solo pueden pescar los llamados botes artesanales. Es decir, con una capacidad de 0 a 10 metros cúbicos. Y su pesca está destinada a consumo humano directo. ¿Ya? De la milla 5 a la milla 10, es decir, en la segunda franja, la franja que está entre la raya azul y la raya roja, solo pueden pescar lo que ahora llaman botes de menor escala. Es decir, con capacidad de bodega entre 10 y 32.6 metros cúbicos. Y ahí tienen que destinar lo que pescan preferentemente, ni siquiera obligatoriamente, preferentemente para consumo humano directo. Muy bien. Y a partir de la milla 10, es decir, hacia afuera de la milla roja, la flota industrial que pesca para el consumo humano indirecto, o sea, para hacer harina, que no puede pescar en ninguna de las otras dos zonas, ¿no? Desde el decreto 005. Muy bien. Hasta ahí, bien. Entendido. Ya. Dicen que, el gobierno dice, ha dicho siempre, que quiere ayudar a los de menor escala y a los artesanales. Y fomentar el consumo, la pesca para consumo humano directo. Muy bien. Pues han hecho exactamente lo contrario. Voy a poner dos ejemplos. El primero. Fuera de las 5 millas, evidentemente la anchoveta se va más al fondo, ¿no es cierto? Y como las pequeñas embarcaciones tienen las redes, o sea, los boliches, más pequeños que las grandes, no llegan a pescar tanto porque no le alcanzan a gran parte de la anchoveta que se hunde. Por lo tanto, como los obligan a los de menor escala a pescar más allá de las 5 millas, lamentablemente pescan muy poco. ¿Y cuál es la consecuencia? Que esos son los que proveían a las plantas que elaboraban la anchoveta y la ponían en conserva, en fresco, en congelado. Y ahora, desgraciadamente, muchas de esas plantas no tienen materia prima porque esos botes de pescadores no consiguen pescar porque no los dejan entrar a las primeras 5 millas. Pero además, a los artesanales, es decir, a los botes más chiquitos, a los más pobres, a los que son más precarios, que tienen bodegas de 0 a 10 metros cúbicos y que no tienen hielo, no tienen nada, los tratan indebidamente porque no les aceptan ningún porcentaje, ni un solo kilo como descarte, o sea, como que no sirva. Y sin embargo, lo que ellos pescan en esas condiciones, lamentablemente, se malogra, una parte de la pesca se malogra, se rompe la anchoveta, se deshidrata, lo que fuera. Bueno, no les permiten destinar ni un solo kilo harina como descarte. Bueno, ¿cuál es el argumento que han usado en el ministerio cuando los artesanales se han quejado? Señores, no puede ser que no nos pongan cero de descarte, pues siempre hay descarte. Y entonces los genios, más bien los imbéciles, perdonen la expresión del ministerio, respondieron, no, es que como son los artesanales que pescan, volvamos al mapa, en la primera franja, es decir, dentro de las 5 millas, no, al mapa, al mapa, no en la franja, dentro de las 5 millas, están cerca del puerto, ¿no? Yo he puesto ahí, no sé si se llega a ver, un punto A y un punto B. ¿Por qué? Estos tontos, imbéciles, efectivamente, los artesanales solo pescan en la primera franja, es decir, en las primeras 5 millas, pero pueden estar pescando a 60 millas del puerto al que pertenecen, o donde van a procesar lo que pescan. Por lo tanto, están lejísimos, pueden estar lejísimos. Así que el argumento de que como pescan dentro de las 5 millas, están muy cerquita de su propio puerto y llegan rápido, es una tontería mayúscula que solo la puede decir quien nunca en su vida ha estudiado el tema o ha pescado, ¿no? O se ha metido en el problema. Muy bien, y ahora a esos pobres pescadores artesanales les piensan permitir 5% de descarte, pero a los más grandecitos les permiten 46%. O sea, fíjate la gran diferencia, ¿no? Y dicen que eso es inclusión. Si los artesanales son los que más inclusión necesitarían de parte del gobierno, pues este gobierno les ha cerrado el caño, ¿no? Absolutamente. Perdón, una pregunta, Rafael. ¿De cuántos pescadores artesanales estamos hablando? Decenas de miles. ¿Con decenas de miles? Decenas de miles, en todo el litoral. Estamos hablando aproximadamente, entonces, de unas 200 mil personas con familia incluida. Con familia incluida, por supuesto, y eventualmente más, por supuesto. Muy bien, ¿cuál es el resultado de todo esto, para terminar? Ahora sí, vean el siguiente cuadro. Vean ahí, este cuadro señala cómo han ido las descargas de anchoveta para consumo humano directo. Lamentablemente no se ve en el eje a la izquierda. No se ve con claridad, así que tiene que explicarlo. Sí, bueno, pero es muy sencillo. Los años, porque empieza en el 2003. El de más abajo es el año 2003 y va subiendo hasta el año 2012. No tenemos cifras del 2013 porque en el Ministerio no las han elaborado. Y tampoco mucho menos del 2014. Pero el hecho es, fíjense, que desde el año 2005 se desembarcaron 15 mil toneladas. Ha ido creciendo sustancialmente hasta el año 2011 que se descargaron 85 mil toneladas. De 15 mil toneladas en seis años pasaron a 85 mil. Y desde el decreto 005, en el 2014, solamente vamos a poder descargar, en el mejor de los casos, 40 mil toneladas. Menos de la mitad de lo que se ha descargado, de lo que se descargó en el 2011. Ese es el resultado y la ayuda que le han dado supuestamente a la pesca de consumo humano directo. Así estamos. Y en el Ministerio se dan el lujo, con esto termino este comentario, de tener 15 mil expedientes en el viceministerio de pesca atascados. 15 mil expedientes. Es una cosa increíble. Pobre sector pesca. Y se supone que ahí está un hombre con todos los pergaminos y supuestamente preparado. Para elevar la productividad del país. La productividad del país, ¿no? Sí, qué curioso. Mira tú. Qué curioso. Bueno, a ver, vamos a una noticia pintoresca. Mediante un sorteo será electo el nuevo alcalde del distrito Pilpinto, ubicado en la provincia cusqueña de Paruro. Luego de que los dos candidatos terminaran empatados, el señor José Cornegio Carpio, del grupo político Siempre Unidos, y el señor Wilber Medina, de la organización Fuerza Inca, empataron con 236 votos cada uno. En este caso, las normas electorales señalan que tiene que definirse el asunto por un sorteo. Sorteo que se debe realizar el día de mañana en Cusco, con presencia de los personeros de ambos partidos, y van a tirar pues una monedita al aire, cara o sello. No, no necesariamente moneda. No sé qué meto emplearán. Carta mayor. Carta mayor. Carta mayor lo que fuera. Carta mayor lo que fuera. Carta mayor lo que fuera. Sí, sí, puede ser. Carta mayor lo que fuera. Carta mayor lo que fuera. Sí, a ver, así dice la norma. Sí, sí, así dice la norma, ¿no? Sí. La otra es que agarren un machete a ver quién queda vivo, ¿no? Y en lo que va del año, solo se ha ejecutado el 65% del presupuesto del gobierno nacional. El 65%, ¿eh? Estos son datos del Ministerio de Economía y Finanzas, al 20 de octubre, del propio gobierno. Del propio gobierno. Bueno, la información revela que el Ministerio de Agricultura es el que menos ha gastado, seguido, casi con el mismo porcentaje, por el Ministerio de la Producción, donde está el ministro estrella de Nadica Heredia, ¿no? En tanto, la mayor ejecución la registra la cartera del Interior con 77.5%, ¿no? Bueno. Un resto y se está diciendo. Un resto y se está diciendo. Un resto y al menos. Un resto y al menos, ¿no? Bien, 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 bien. Y a pesar de... Ya es tiempo que... Sí. Vamos... Déjame acabar con esta noticia. A pesar de los intentos de los nacionalistas de posponer la sesión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó el caso del congresista Julio Gagó, de Fuerza Popular, al existir una orden fiscal que lo exime de responsabilidad en los cargos, la Fiscalía desestimó este caso por considerar que no había elementos de convicción que confirmen que utilizó su cargo parlamentario para beneficiar a una de sus empresas en relación con el Estado. Bueno, muy bien por el señor Julio Gagó. Esta historia en realidad ha concluido. Pero la pregunta que sigue aquí es la siguiente. ¿Quién le devuelve la honorabilidad perdida, no? Los medios de comunicación que le dedicaron tantas primeras planas, ¿le sacarán siquiera alguna mañana diciendo lo que ha sucedido? Lo dudo sinceramente. Eso es lo que se llama, o son los problemas del juicio mediático. La prensa agarra un determinado caso como el de la cantante Edita, y entonces ellos analizan, comparan, ¿no? Y llegan a una conclusión, una conclusión que vende por supuesto, ¿no? Decretan una culpabilidad, y si algún juez se opone a lo que los medios de comunicación dicen, sencillamente lo lapidan al juez de corrupto, de ignorante y otras cosas más, ¿no? Y estos son los temas que tenemos que evitar en nuestro país. Por eso insistimos en nuestro llamado a la responsabilidad y a la seriedad a los medios de comunicación, así vendan un poquito menos, ¿no? Sí, muy fácil sería, efectivamente, servir a decencia. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa.